Bueno, aquí tenéis el esquema del horoscopio, voy bajando para que veáis una persona, aquí tenéis el led bicolor, el esquema, y aquí, esto, el diodo, el BF, el diodo, el BF, el diodo, el BF, el BC, y el diodo bicolor, las posiciones, siempre el del medio escatodo, y luego los dos de los lados, el izquierdo, el derecho, según como son anodos, solamente tenéis que buscar el lado del rojo o del verde, y aquí tenéis el esquema que hay, yo aquí, aquí he puesto una resistencia para poder usar las baterías de 9 voltios, que es esta que está haciendo, esta es la resistencia, y es la única diferencia del esquema, el esquema, esa resistencia nos trae, porque es para 4 voltios y medio, no sé si así se verán bien todas las cosas, luego lo podéis, no sé si se podrá con este programa ampliarlo, pero no obstante doy un repaso para que veáis de cerca cada cosa, luego la parte baja, que se vean la resistencia, las capacidades, bueno, capacidades, básicamente, transistores, está el BC557 y el BC557, que es lo mismo, y del sector, aquí la entrada, tenemos el BF245, estos son BC, los dos, aquí tenemos un K, 100K, aquí otro 100K, y la parte baja, que tenemos aquí, 330 ohms, que va a negativo, y al transistor, y aquí tenemos la entrada, con 1N4007, y prácticamente yo creo que lo veréis perfectamente, es que está en grande, en la hoja grande, pero creo que sí que se ve perfectamente, todo, eh, creo que si no me muevo mucho, se ve así, bueno pues, aquí,